Hoy una receta típica con un toque particular, mejillones a la marinara. Una receta italiana, mejillones, aprovechalos cuando los ves así lindos en sus balbas, con un toque mío, le cose en Italia, son los mejillones. La marinara, ajo y perejil, para nosotros a la Provenzal. A ese ajo y ese perejil le voy a agregar, porque soy fan, hinojos. Hinojos que voy a cortar finitos, porque me encanta cómo quedan con los pescados, con los mariscos, con todo. Voy a poner ya una sartén al fuego, que se empiece a calentar, una sartén amplia para que los mejillones se cocinen bien. Con una base de manteca y el infaltable aceite de oliva. Mientras se calienta esa sartén, sigo cortando los hinojos. Y a esta manteca, ahora que se va fundiendo, le voy a agregar un poquito de picante, un peperon chino, que lo uso bastante. Puede ser un jalapeño fresco, rojo, que le dé color. Unas hojitas de albahaca, que me encanta agregar. Quizás estamos acostumbrados a agregarlas al final, en una pasta, cuando ya está lista o arriba del plato. A mí me gusta infusionar la manteca, el aceite de oliva, también con hojas de albahaca, que perfume toda la preparación. Soy fan de los mejillones, me crié en la costa, de los mejillones y de todos los mariscos. Mi papá también, fanático, le gustaba ir a pescar, así que lo que conseguía y lo que comprábamos lo preparaba generalmente los sábados. Al mediodía, un frito mixto. Mirá lo bien que se ve esta sartén y cómo huele el hinojo, la albahaca. Es una base aromática espectacular. Un pollo también quedaría rico acá. Mientras espero que se ablande un poquito ese hinojo, voy a preparar este ingrediente, que lo va a acompañar, que va a terminar el plato, que es este pan. Un pan con un poquito de estructura, un pan del día anterior, si te quedó. Voy a preparar unos crutones rústicos, para que se embeban en esa salsa, que va a ser un poco distinta a la tradicional. Sartén al fuego, que esté bien caliente, voy a poner a dorar un poquito ese pan. Un poquito de oliva, de base. Un ajito aplastado para que perfume. Lo dejo que se dore. Mirá los hinojos, el color que tomaron, se ablandaron. Así como están, antes de que desaparezcan, le agrego los mejillones. Antes de agregarles los alcoholes, los dejo unos segunditos para que se embeban de ese sabor de toda la base que les hicimos. Bueno, limpialos bien abajo de la cañilla, sacale las nervaduras que tienen, limpialos por ahí con una esponjita, que te queden bien, limpia las balbas. Ahora sí, lo distinto, lo que por ahí no usás tanto. Le voy a agregar limonchelo. Este licor de limón. Al dulce de limonchelo lo voy a bajar con la acidez de un vino blanco, un poquito de vino blanco. Un poquito de sal y así como están, los tapo y esperamos a que se abran. Ahí sí, fíjate que se abran todos y los que no, los descartás, no pasa nada. A ver cómo vienen. Mirá. Hermoso, se empiezan a abrir, cambió el color, se puso un naranja más intenso, no los pases de cocción, llevan entre 5 y 10 minutos, depende la cantidad que pongas. Estos tardaron unos 10 minutos porque es bastante, es una fuente bien abundante. Ahora en este momento le voy a agregar crema y los dejo cocinar 2 minutos más. Mirá lo que es esto, es una locura. Todo ese caldo de limonchelo mezclado con la crema. Le agrego crema, así que le agrego un poco de sal, que es otro ingrediente. Hay que condimentarlo de nuevo. Y ahí, divino, lo dejo 2 minutitos más y voy a buscar perejil, base de la marinara, el ajo y el perejil, con todos esos agregados que le puse yo. No le falta nada. Un poquito de perejil para terminar. Y mientras reposa unos segundos, voy a buscar el plato para emplatar. Mirá lo que es esto, a la marinara tradicional, a la que hacen los italianos, ajo, perejil y vino blanco, o a la provenzal nuestra, igual. Todo lo que le agregué, el limonchelo que le da dulce, el vino blanco que le da un poco de acidez, la crema que lo hace goloso. Mirá lo que es esta fuente, impresionante. Mirá lo que es esta fuente, es un poco de acidez. Mirá lo que es esta fuente, es un poco de acidez. Un poquito de oliva. Y para no perder todo ese jugo, todo ese líquido rico. una fuente increíble espero que mi papá los haga ya que me mostró tantos platos bueno que todos los preparen aprovecharlos cuando están así frescos yo muero por probar este pedacito de pan crocante embebido en todo este sabor increíble no 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 Gracias por ver el video.